Bueno, parte de la programación que tenemos desde la dirección, el recupero de vacunas en los niños y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano vamos a trabajar en los espacios de primera infancia que funcionan en la Casa de la Mujer y que funcionan en Néstor Kirchner. Bueno, ahí estamos haciendo jornadas de vacunación con los niños que van a esos espacios. También estuvimos trabajando en la zona de Isla en cuanto al recupero de vacunas y la atención médica. Se estuvo haciendo otro refuerzo de lo que es la fiebre hemorrágica argentina en la población en general y vamos a continuar con eso. ¿Este caso de sarampión es para alarmar o todavía no? Es para ocuparnos, o sea, no debemos entrar en pánico ni nada por el estilo, pero sí tenemos un caso y debemos ocuparnos. ¿Cómo nos ocupamos? Con esto que yo te estaba contando del recupero de vacunas. ¿Qué es el recupero de vacunas? Mamá, papá, abuela, tío o adulto responsable que esté a cargo de ese menor constatar en su libreta sanitaria que estén las vacunas completas. ¿No sabemos cuál es la vacuna que nos está faltando? Nos podemos acercar al servicio de pediatría de nuestro hospital o a cualquier sala de atención primaria que las vacunadoras van a chequear que esa libreta esté completa y en el caso de faltarle alguna vacuna se le coloca en el momento. Específicamente la vacuna en el caso de sarampión, rubiola y papera, que es la triple viral. Los niños de 12 meses en adelante deben tener una dosis y de 5 años en adelante deben constatar dos dosis. Aquellas personas que nacieron anterior al año 1965 ya se les considera inmunizadas, no necesitan colocarse la vacuna y bueno, y seguir en este camino que comprobamos con el COVID que la vacuna hace efecto, que la vacuna controla la enfermedad, refrescar a la población de que pueden acercarse al centro integrador comunitario, el SIC en calle Mase, Maipú, en el horario de 9 a 18, a colocarse la cuarta dosis de COVID o la dosis que ellos requieran. O sea, si no tienen ninguna dosis pueden acercarse igual, si tienen dos dosis o les falta la tercera también pueden hacerlo, la vacuna es libre, no necesitan turno. La única exigencia en la vacunación es haber cumplido poco menos 4 meses de la última aplicación de la vacuna. Hay un sector de la población que va a recibir una quinta dosis, pero esa dosis específicamente son las para las personas que tienen el esquema de Sinafarr. Sinafarr son personas mayores de 50 años, personas con problemas de base, personas inmunocomprometidas, que en su esquema inicial, nosotros recordemos que la etapa de vacunación se dividió en un esquema inicial y en refuerzos. En el esquema inicial, el tradicional de la comunidad se ha vacunado con Sputnik, primera y segunda dosis, con AstraZeneca, primera y segunda dosis. En el caso puntual de Sinafarr, el esquema inicial requería tres dosis y luego el refuerzo. El resto de la vacuna eran dos dosis y luego el refuerzo. Es por eso que en estas personas, puntualmente, que se colocara la vacuna Sinafarr, que son mayores de 50 años y que tienen ninguna patología de base, va a haber una, por así decirlo, una quinta vacuna, que en realidad sería el refuerzo que le corresponde. Porque, bueno, ese esquema requería una vacuna más porque tenía una baja efectividad esa vacuna específicamente. Recordemos que esa vacuna rondaba entre el 60% de la efectividad comparada con una Sputnik que andaba en un 90% de efectividad. Es por eso que sanitariamente requería otro refuerzo. Gracias. Gracias.